¡Hi! ¿Qué tal, tripulantes? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicos? Hoy les traigo una partida con Jin. Iba a jugar a Aurelion, pero pues no lo pude jugar, chicos. Y bueno, son las 4 de la mañana y aquí estoy grabando una partida para ustedes. Y poco más, gente. La verdad es que he pasado unos días ahí un poquito complicados. No solo en cuestión de tiempo, sino también en cuestión de pensamientos. Y para empezar, me sorprende mucho que haya gente a esta hora jugando. Dice, sin palabras para el soporte que cuidó más fácil el red que el top, dice. Y bueno, gente. Como son las últimas, bueno, la última semana de streamings en Facebook, posiblemente la última semana. Me tiene ahí como pensando bastante de qué podría ser, qué haríamos luego. Si cambiarnos de plataforma, de plano. O sea, claro que tendremos que cambiarnos de plataforma, sí o sí. Obviamente eso vamos a tener que hacerlo, si es que ya no hay más tiempo. Y te vas a preguntar, bueno, entonces, ¿cómo es que no va a haber más tiempo? ¿Qué hiciste algo malo? No, simplemente pues, así como, digamos, un día... Hay promoción de Pixar, otro ya no, pues algo así. Sé que es un ejemplo raro, pero tomo en cuenta de que pues Facebook es como una oportunidad para ser creador de contenido. Y pues, así como las oportunidades en algún momento se acaban. Y nosotros lo aprovechamos bien, entonces pues, es como, bueno. Bueno, entonces he intentado mantener ahí un poquito, cuidado, un poquito distraído en cuanto a este tema. A este tema de los streamings, porque te juro que me quita el sueño, me deja pensando. Entre otras cositas más, he hecho algunas cosas para mantener regulado este tipo de cosas. No estoy tomando absolutamente nada, obviamente. Solo todo de buena manera saludable. Pero pues, ajá, para que me entiendan. Y bueno, gracias a esto también he cometido o me he dado cuenta de algunas cositas apartes. He cometido errores pequeñitos que no afectan en absolutamente nada. Ni a nivel económico, ni emocional, ni mental, ni nada. O sea, tipo X. Ojalá les pudiera comentar acerca más, pero no sé cómo comunicarles la idea. Pero bueno, no voy a divulgar absolutamente nada más. Vamos a continuar con el gameplay. Porque claro, me estoy enfocando en farmear. Y este Jhin, digo este Jhin. Este Blymeer me puede llegar a presentar problemitas. Ok. Se confió. Y es que la Jhin al inicio no hace mucho daño. Y estoy casi seguro que de eso se confió. Y sobre todo, pues Jhin hace mucho daño. Y algo que quiero probar en esta partida es el Jhin con velocidad de ataque. O sea, voy a llevarlo con botas de velocidad de ataque. Sé que no va a cargar más rápido las balas, pero creo que eso lo convierte en daño o algo así. Eso es lo que quiero probar en esta partida. Sobre todo porque han mejorado algunas cositas de ítem de carry. Y siento que este campeón puede llegar a ser uno de los beneficiados. Y por esa razón me interesa. Aunque llevarlo a P también sería una buena idea. Y recién me acabo de fijar si estoy hablando, si se está grabando. Porque eso de repente no graba. Y pues eso es un error, no revisarlo. Pero pues nada, gente. Miren, me alcanzo por el Carcag. Voy a sacar el Carcag de una vez. Para poder farmear más rápido. Aparte de tener un poquito más de daño. ¿Cómo va la top lane? El Tryndamere dándole duro ahí al Zed. El Zed con 11 de farmeo, loco. Creo que ese Tryndamere le está dando una buena paliza al Zed. Pues qué bueno por ser min Zed. Entonces pues nada, gente. Un poquito de preocupación. Un poquito de incertidumbre. No va a pasar absolutamente nada. No es como que voy a quedar en la calle. Solo que me cuesta acostumbrar. No es como cambiarte de colegio. O algo por el estilo. Creo que a todo el mundo le pasa. Lo que escriba el Lime. Cuidado. Cuidadito, cuidadito. Cuidadito, cuidadito. Cuidadito, cuidadito. Cuidadito, cuidadito. Ahora el Aymir. Ah, pensé que iba a ponerlo por el otro lado. Pero bueno, me llevé al Aymir una vez más. Y ya tengo esto de aquí, pues perfecto. Por cierto, el Kha'Zix está sumamente roto, al igual que el Aurelion. Hay bastantes campeones que están rotos y me gustaría grabarlos. Pero no sé qué campeón les gustaría que trajese en el siguiente video. Pues deberían dejármelo saber y yo lo estaré trayendo próximamente. Cuidado aquí. Uy, no, pero es que... Ay, loco, no te vayas a morir. No vayas a fedear ese G, por favor, que ese G fedeado va a presentar un problema en general. ¿Por qué se le acerca la Seraphine? Oh, por Dios. Ok, yo creo que voy directamente a por él. Todos usan máscaras. Yo solo elegí crear la mía. Me lo llevé. Bien, 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 bien. La verdad es que me lo quise llevar para tener más ventaja y sacar un poquito mejor el gameplay. Dice que no es obvio. No es obvio, hijo. Estabas desposicionado. Estabas free. Bien. Bien, me lo cancelé. Hice bastante daño. Debo esperar a que la composición sea perfecta. Respira y la atmósfera. Dos. Tres. Tres. Wow Oh my god Me llegó hasta la R de Jinx No pude matar esa cosa Pero ya tengo mi primer ítem No pude matar al Vladimir La verdad es que me arriesgué demasiado Me arriesgué de más Era algo completamente innecesario Se le va a llevar la placa al G Se le llevó la placa al G Llegó ni siquiera le dio un básico Se le roban el farmeo Se le roban la kill a Jinx Y la placa al G Este ítem ahora da un poquito de velocidad de movimiento Cuando pego Bien, eso está casi que gratis Un par de placas aquí Primera plaquita Si quiero aguantar Vladimir Una Malmortis estaría perfecto Otra placa aquí Una tercera placa yo creo que va a salir Perfecto Perfecto Una máscara esconde Una máscara Dos La lucha En un instante Preview al disparo No 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 Maldita sea man Soy malísimo con esto Y este loquito ¿Por qué no No detiene a la A esa De la Ash O sea Dejó rotar a todo el mundo Tiene la vida y el maná completo Ni siquiera tiró la R Tipo Bueno Voy a tirar la R Al menos Por lo menos Para que mi equipo crea que Lo estoy intentando No Pero se lo guardó Tira la R aquí Oh my god Oh my god Loco Ey Lo hice bastante Bastante mal Y la Jinx está muy Feed Y la Ash Está muy dormida Loco Y es que claro Estoy grabando de madrugada Esto de aquí Esto de aquí está fatal Es mejor que se retire De mi línea No Por favor Creo que voy a llevar Otra placa Bien Perfecto Me llevé toda la torre Y bueno Esa Jinx Va a estar fuertecita La verdad Tengo que sacarme El filo Ahora Creo que voy a sacar Estas dos partes Aquí Para tener algo Más de crítico Y son dragones Hextech Voy a intentar Jugar mejor Porque los quiero Realmente Me refiero No es como que Se están intentando Jugar mal Solo que Pues he cometido Muchos errores ¿Qué se le está haciendo El Jinx No tiene por qué Ser feo El filo infinito ¿Por qué el Jinx Es un trabajo Que no tengo ¿Por qué hizo eso? ¿Y por qué hizo eso el gilopo? Soy una persona con muchas dudas al respecto ahora mismo ¿De alguna vez le hablé a ese movimiento que traigo? Es que de verdad no me alcanza absolutamente nadie, loco Me logré escapar Me logré escapar Bueno, el Vladimir va a ser otro ¡Hala! ¡M, man! Me mató, viejo Ya me había escapado, man Y se fue Oh, el Trinador se quedó a uno de vida Si se va, se le van a quedar a uno de vida Dos personajes Y se fue Ah, no se fue Loco, pero es que esta bot, man Están bien dormidos Lash Lash, literalmente ¿Qué está haciendo en la partida, mi loco? Es como si estuvieran medio afiadas, ¿no? Claro que no pueden detener los cohetes de la Jinx Pero por lo menos aprovechen que ya no tiene R o algo Tírenle una R esa cosa Mátenla Tienen una habilidad menos Y que es la definitiva Y perdieron la línea, sorprendentemente Un War Serafín Ah, bueno La Serafín es un adorno, ¿eh? Esto sería más fácil si hubiera sangre de otros colores Me preocupa ¿Cómo se puede recuperar el Jinx y el equipo, loco? Me preocupa el equipo Cuando no te preocupa tanto el enemigo, sino el equipo Bien 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 Nunca tiene respuestas Eso es lo que quiero ver Voy a la bot Se murió Se murió por andar persiguiéndole a ese loco Y la Jinx va a 6 Pero pues, tiene una racha de 150 Muy cortita la racha, de hecho Y el Kha'Zix que va 001 Tiene más racha, o sea, que Riot, por favor Son marionetas Tiro de sus cuerdas Qué triste, man Qué triste es eso de aquí, loco Ash, por favor, despierta Por favor, despierta Ash O vuélvete a dormir Son las 4 de la mañana Vuélvete a dormir, loco Y va a decir Bro, pero, pero, pero es que haga, bro No puede armárselo, bro Se lo robó, man Y la Ash, la Ash todavía no llega a la TF Cuidado, cuidado Que mientras pasaba todo eso La Ash todavía no llegaba Recién llegó, man Increíble Dale Ash que si puedes matarlo Bien, por lo menos Increíble esa cosa de ahí Si, si no, iba a llorar mucho Ay, por Dios Pero Serafín, nadie te está pegando La Serafín está huyendo Como que si le estuvieran haciendo fuego Está loquito este Mi loco, pero, pero, pero ¿Qué es esto, man? Le destruye, man No tiró la R, man Jaja Jaja, todo está bien A ver, ¿qué me puedo sacar? Creo que voy a sacar lo de aquí Un ícono no tiene por qué dar explicaciones Saben, lo otro malo es que no traje una Pain Myth Así que pues Podemos presentar ese problema Sonríe Todos están mirando Se me fue a uno de vida El Vladimir que se ha recuperado Bien Bien Ese salió muy curioso, eh Muy curiosito No le dejé ir a proteger la torre Y terminaron perdiendo en un push, eh Hay que darle a seguir Y pues nada Cometieron un mal error Y terminaron pushados Estoy casi seguro Que esta build va a ser muy, muy fuerte La verdad es que No me da tiempo Para la otra partida Son ya Son cuatro y media de la mañana Y pues poco más chicos Espero les haya gustado Recuerden que pueden dejar like Pueden suscribirse Y comentar Quieren que juegue Kha'Zix o Jin Y pues nada Yo los veo en el próximo video Adiós